Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos con el doctor Rafael Arraiz Luca comentando su libro Empresas Venezolanas, Nueve Historias Titánicas. Vamos examinando el libro y llegamos al caso de la electricidad de Caracas, un caso más reciente y un caso muy interesante por la evolución de la empresa, por el tema de la globalización que toca ya a Venezuela y todas esas estrategias corporativas, de adquisición de empresas, de fusiones, de actualización, de estilos gerenciales, están recogidos en este caso de negocio, en este libro de una manera muy interesante. Coméntanos por favor este caso. Bueno, la electricidad de Caracas es un caso paradigmático porque el creador de la electricidad de Caracas no era su dueño. Me explico. El que tiene la idea de crear la electricidad es un ingeniero venezolano llamado Ricardo Zuluaga que no tiene recursos para hacerlo, pero tiene la idea y tiene el conocimiento científico, porque era ingeniero, egresado a la Universidad Central de Venezuela. Se va a Alemania, ve el desarrollo de los cables de alta tensión que permiten la transferencia de energía en largas distancias y entonces decide aprovechar los recursos hídricos de Caracas. Básicamente el recurso central de Caracas es el río Guaire y compra unas turbinas en Suiza. Las turbinas llegan a la Guaira, son transportadas a lomo de mula, porque estamos hablando de 1897, el automóvil no existía. Es un verdadero emprendedor. Es un verdadero emprendedor. Suben las turbinas desde el puerto de la Guaira hasta el Encantado para que se ubiquen. El Encantado está de Petare hacia allá. De Petare hacia allá, el Guaire se precipita bajando hacia los valles del Tuy y hay unos cañones donde el cauce se hace muy estrecho y la intensidad de la energía es mayor. Zuluaga instala en la planta del Encantado estas turbinas y comienza la electricidad de Caracas a producir electricidad a través del agua, transmite, transporta la energía por cables de alta tensión y comienza... Y distribuye. Y distribuye la energía en el Valle de Caracas. Pero este señor no tenía recursos. Entonces desde el punto de vista empresarial es alguien que tiene una idea, que consigue unos socios capitalistas. Al principio fue un fracaso, se endeudan y en ese endeudamiento él pierde la mitad de las acciones que tenía. Sin embargo salen adelante. Después empiezan a aprovechar las aguas del río Mamo, allá en Maiketía, de Carayaca hacia abajo. Instalan varias turbinas, construyen el dique de Petaquire. Todo esto es recursos hidrológicos porque el petróleo no ha comenzado en Venezuela. Y entiendo que con recursos del sector privado en ese momento. Absolutamente. El Estado no tenía ninguna capacidad de hacer eso y esos eran los venezolanos que estaban arriesgando su dinero en una empresa. Unos capitalistas que pusieron allí un dinero. Pero muy pronto comienza la electricidad a democratizar el capital y a vender acciones. Y llegó a ser la empresa venezolana listada en la bolsa con el mayor número de accionistas. La electricidad Caracas tenía entre 60 y 80 mil accionistas. Es decir, entre 60 mil y 80 mil propietarios de la empresa. Entonces es un caso muy interesante donde la familia creadora de la empresa termina siendo minoritaria en el capital. Y los dueños de la empresa son un conjunto gigantesco de gente que uno no sabe quién es porque compran y venden las acciones todos los días. Claro, en este caso, digamos que en términos gerenciales hay unos accionistas que son los dueños de la empresa donde cualquier persona podía comprar una acción. ¿Correcto? Hay una junta directiva y hay una gerencia generalmente en toda empresa. Aquí esos roles estaban separados. Totalmente separados. Es un caso muy interesante de negocio porque normalmente las empresas son familiares y tienen férreo control sobre todo. Son accionistas, están en la junta directiva y están en la gerencia. En el caso de la electricidad de Caracas, ¿cómo fue esa evolución? No, como Zuluaga no tenía recursos. Había una junta directiva formada por los empresarios capitalistas que pusieron la plata, a quien Zuluaga le rendía cuentas. Él era el gerente, ¿verdad? Y la operación de la compañía estaba en sus manos. Y estaban los dueños representados en la junta directiva. Después se abrió el capital, se fue abriendo y abriendo y abriendo hasta que llegó a ser eso que te digo, la empresa con la democratización del capital más amplio que hubo en Venezuela. Es decir, no recuerdo con exactitud cuánto del capital estaba circulando en la bolsa, pero era un porcentaje muy, muy alto. No estamos hablando del 10% ni del 20%, sino de un porcentaje superior. Vamos a continuar en nuestro siguiente segmento conversando este especial caso de la electricidad de Caracas. Ya regresamos. Gracias. Gracias.